Muy bien, viernes de entretenimiento, Lu, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Ay, sí, la verdad que este viernes con el clima me invita a dos cosas, al cine y seguramente a algo más, no sé si hay otra propuesta. Unas buenas empanadas. Tremendo. Con espectáculo. Lo mostramos antes de las recomendaciones de Lu, porque este viernes en la franquicia, como siempre, las mejores empanadas y la actuación de Andrea Medina. Este viernes, dentro de un rato, a las 23.30 comienza el show, por supuesto, saboreando las mejores empanadas, platos típicos, una muy, pero muy buena atención, ambiente familiar ahí en la nueva franquicia que se viene próximamente con refacciones. Nuevas comodidades, nuevas instalaciones en la nueva franquicia, en la ruta 301, en uno de los accesos a la ciudad de Famailla. Muy bien, excelente lugar. Yo también tengo otro para recomendarte, como para seguir la línea de la franquicia, que es Cinema Center, obviamente. Sí, Cinema Center, que nos brinda las mejores películas. Las mejores películas, estrenos y desde este lado también entradas para arreglar, que estaremos diciendo. Pero vamos a las recomendaciones. Tenemos tres hoy. Una de esas es Atentado en Madrid, que a vos te gustan las producciones españolas. Estas tienen muy buenas referencias porque... Vi un actor conocido ahí. Exactamente. Tiene un buen elenco, que no es tan conocido, salvo el principal, que es ganador de tres premios Goya. Este señor. Exactamente. Y esta película, si bien toca un tema sensible para los españoles, que son los atentados terroristas, por ahí cuento una historia medio compleja porque se trata en dos tipos de escenas, donde muestran el accidente del terrorismo en sí mismo y la historia de Transfondo, que es de Santiago el protagonista, que es un taxista que por infortunios del destino se encuentra sumergido en este problema enorme que al tratar de hacer un acto de caridad y salvar a uno de los heridos, termina siendo una bomba de tiempo humana porque justo este sobreviviente es uno de los terroristas que lo usa como escudo para tratar de renguardar su identidad y un poco el arresto inminente que tiene por este tipo de delitos. Es un atentado al azar, ¿no? Es el de Atocha, por ejemplo. No, no está inspirado en un hecho real, pero sí en esta trama que viene hace 10 años del último atentado que sufrió España, que es uno justamente de los episodios más grandes que tuvo el país y que se monta justamente también en Madrid para darle este tinte de realidad con una mezcla de ficción. La verdad que está muy bueno para aquellos que les gustan el cine español y por supuesto producciones tipo Hollywood. Sí, son muy buenas las producciones españolas. Totalmente. La segunda ya es un thriller estadounidense que se llama No te sueltes, que cuenta la historia de una madre que sufre con sus hijos gemelos un trance maligno de espíritus y mucho hostigamiento por parte del mal que reside en una cabaña en el bosque justamente para tratar de resguardarse. Holly Bailey, que es una de las actrices más reconocidas que tiene Hollywood también en este último momento, encabeza esta historia. Y como puedes ver en escena de la pantalla, tenemos una soga que es justamente la soga que va a resguardarlo de este maligno espíritu. ¿Hally Barry? Exactamente. Hace rato que no la veía en cine. Hace rato. Y ahora tiene muy buena oportunidad. Totalmente. Pero ahora desde un lado de más familiar. La túvela también. Exactamente. Más familiar, un poco la estética diferente como para darle un tinte a esta película que como les digo, es un thriller que cuenta una aparición maligna que atormenta estos lazos familiares con sus hijos. Porque solamente una cuerda es la que refuerza la familiaridad y obviamente la salvaguarda de estos tres personajes que son los que marcan la historia. Así que para los que les gusta el thriller, una buena opción. Y la tercera, que es quizás diferente, es una comedia que dicen que va a ser la romántica del año. Empieza ya un poco diferente porque a través de un hecho accidentado, esta pareja, con mucha tragedia de por medio, 10 años de relación, perduran en esta película donde cuentan cómo fueron pasando sus distintas etapas de vida. La verdad es que cuenta una historia bastante conmovedora por el hecho de una enfermedad y situaciones trágicas que tiene la pareja. Pero entre un poco de comedia y un poco de romance, tiene el escenario típico para aquellos que les gusta disfrutar de este enorme actor que es Andrew Garfield, que ya estuvo en otras oportunidades también protagonizadas. Qué choque, ¿no? Qué choque, la verdad. El choque del destino porque se terminan uniendo. Así que para los aficionados del amor, del drama y la tragedia, esta es una buena opción. Perfecto, ¿eh? Cinema Center. Cinema Center, por supuesto. Y si quieren entradas, ya saben, se comunican en nuestro Instagram que estaremos sorteando y regalando, como siempre, varios pares de entradas. Bueno, no se olvide de la diplomática, muy buena. La tengo que ver a la segunda temporada. La segunda temporada, muy buena, muy buena. Clases 95 también. Muy bien. Una serie con comedia entretenida también. Bueno, nos hace falta, así que viene bien. Viene bien, viene bien.